¿Cuál será el regalo misterioso que le dio Luis Miguel a su hija? Estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar un hijo al altar? Otra cosa que me tiene loca caminar al altar, me tiene muy nerviosa y muy emocionada porque es como un sueño que uno tiene de niña. Y pues ya es una realidad, en La Coscana, en Italia, Danilo Díaz y Michelle Salas se convirtieron en marido y mujer. Contra todo pronóstico, Luis Miguel sí acompañó a su hija Michelle Salas el día de su boda junto al venezolano Danilo Díaz. Esto sorprendió a todos, ya que se creía que la relación entre padre e hija era algo distante. Sin embargo, el conocido Sol de México hizo su entrada triunfal en helicóptero el 15 de octubre en La Toscana Italiana, lugar de la gran celebración. Los medios reportaron que Luis Miguel acompañó a Michelle Salas al altar. También, se ha comentado que padre e hija compartieron un momento muy emotivo al bailar juntos. Como era de esperarse, el intérprete de La Incondicional, asistió a la boda de su hija acompañado de su actual pareja, la empresaria española Paloma Cuevas. En las redes sociales, los usuarios aún esperan con ansias algún retrato oficial del Sol de México al lado de su hija. Esto se debe a que Michelle Salas compartió algunas fotografías de la hermosa ceremonia en las redes sociales. Sin embargo, hubo una fotografía que llamó mucho la atención. Es cuando en ella vemos a Luis Miguel y a Paloma Cuevas. Y cabe destacar que uno de los momentos más emotivos de la noche fue el baile de los novios. No obstante, uno de los momentos más notorios fue cuando Luis Miguel, el padre de la novia, se acercó a Michelle Salas. Ambos se dirigieron al centro de la pista de baile y disfrutaron de un bello momento entre padre e hija. La canción elegida para el baile padre e hija fue, The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra. Este momento cegueramente fue sumamente especial y conmovedor para ambos. Definitivamente, significó un momento de profunda conexión entre padre e hija. Según la descripción de varios medios de comunicación, este día fue un verdadero cuento de hadas, a pesar del hermetismo con el que se manejó esta ceremonia. Poco a poco se han ido revelando detalles de esta celebración. Aunque muchos asistentes suponían que Luis Miguel cantaría una canción especial para su hija, él únicamente se limitó y bailó con ella. Sin embargo, teniendo en cuenta la relación tan distante que han mantenido en los últimos años, esto fue más que suficiente. A través de videos publicados en redes sociales, se han difundido algunas imágenes donde más o menos podemos ver el rostro de Luis Miguel. Muchos fanáticos aplaudieron la actitud de Luis Miguel en la ceremonia de su hija. Aunque obviamente él no podía ser la estrella de la noche, permitió que su hija brillara con luz propia. Y él, simplemente fue un invitado más. Pero sabiendo que, a pesar de todo lo que ha pasado a lo largo de los años, él sigue siendo y será el padre de la novia. Han pasado solo unos cuantos días desde que se llevó a cabo la gran boda de Michelle Salas y Danilo Díaz. Todavía nos estamos comiendo las uñas queriendo saber todos y cada uno de los detalles de esta enorme ceremonia. La cosa es que poco a poco se están develando estos detalles, estos secretitos. Y por supuesto, lo que más ha llamado la atención de todos es Luis Miguel. El Sol de México tenía que acaparar la atención, a pesar de ser la boda de su hija. Contra todo pronóstico, Luis Miguel sí asistió a la boda de su hija, a pesar de que se decía que, debido a su gira y al distanciamiento, no iba a estar presente. La propia Michelle dio a conocer que no esperaba que fuera su padre ni otros familiares. Aseguró que entendía perfectamente que tenían ocupaciones, giras y mil y una cosa que hacer. Pero a pesar de todo, Luis Miguel sí asistió a la toscana italiana, sí llegó a la boda de Michelle Salas, por supuesto, llegó como Luis Miguel, arribando en helicóptero. Lo que hasta ahora no se ha mostrado es una imagen oficial de Luis Miguel con su hija. A través de otros medios de comunicación se han dado a conocer estos pequeños momentos donde lo vemos contento, confirmando su asistencia. La cosa es que las personas quieren verlo más, quieren verlo al lado de Michelle, quieren ver si él se tomó una foto con Michelle, con Danilo y Estefani Salas, o si de plano solo hay una foto padre e hija, o algo. Pero la cosa es que sí asistió. Pues recordemos que en un principio se decía, ¿quién entregaría a Michelle al altar? Por tradición, es el papá quien la entrega. Pero, ¿qué pasa si en esta ocasión, como en muchas familias, no hay una figura paterna que entregue a la novia? Entonces, ¿quién entrega a Michelle Salas? Estefani Salas fue quien anunció que ella iba a entregar a su hija. Muchos decían, claro, Luis Miguel ni se va a parar ni va a decir, yo tengo ese derecho, yo voy con mi primogénita. Para nada. Él simplemente se comportó como un invitado más. O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez, y esta es la primera vez que me casco, en verdad no tengo todavía ni idea de los procesos, estoy como que apenas. Estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar un hijo al altar? Otra cosa que me tiene loca caminar al altar, me tiene muy nerviosa y muy emocionada porque es como un sueño que uno tiene de niña. Pues ya es una realidad, en la Toscana, en Italia, Danilo Díaz y Michelle Salas se convirtieron en marido y mujer. La hija de Luis Miguel, Michelle Salas y Danilo Díaz, ya se han dado el, sí, quiero, aquí te contaremos todos los detalles de su romántica boda. Ellos viajaron acompañados de amigos y familiares, hasta la pintoresca toscana italiana para unir sus vidas en matrimonio. Estamos el día de hoy en Milán, con mi mejor amigo Bernardo, y venimos a ver el último feeling de mi vestido de novia. Su historia de amor comenzó hace una década en los Estados Unidos, gracias a una amiga en común. La modelo mexicana es bastante hermética con todo lo relacionado con su vida amorosa, lo que hace que aún se desconozcan muchos aspectos sobre su prometido venezolano. Estamos en el atelier de Dolce & Gabbana, vamos a verlo por primera vez termina. Sin embargo, se sabe que se trata de un exitoso empresario en la industria de la moda. Por supuesto, la boda de Michelle y Danilo se perfiló para hacer la boda del año, y su compromiso fue anunciado por todo lo alto, lo que colocó su boda en la toscana italiana el 14 de octubre como el evento social más destacado del año. Este esperado acontecimiento ha generado gran interés entre propios y extraños. Los novios optaron por organizar una celebración que abarcó tres días en una distinguida finca de 1.100 hectáreas, rodeada de naturaleza y belleza, entre Florencia, Siena y Cortona, y seleccionaron a un reducido grupo de seres queridos para ser partícipes. Se supo que Silvia Pinal no pudo asistir a la boda debido a motivos de salud, y obviamente no puede realizar viajes largos por su edad. ¿Quién entregó a Michelle Salas en el altar? Estefany Salas fue la encargada de llevar a su hija al altar, según la revista que se encargó de la cobertura de este enlace matrimonial, de forma exclusiva. Sin embargo, medios europeos afirman que Luis Miguel se sumó a este momento, a pocos minutos de realizarse el acto religioso. Aunque, hasta ahora no existe una imagen de ellos, lo que sí quedó grabado y se filtró en las redes sociales, fue el video de la llegada del cantante al lugar de la celebración. Según varias fuentes, los invitados afirman que Luis Miguel nunca cantó en esa celebración, además no existe ninguna fotografía de él con Paloma Cuevas. En redes sociales, se filtró una imagen, donde aparentemente el cantante está con su actual pareja en la boda. Desde hace tiempo se había mencionado que a Alejandra Guzmán no se le extendió una invitación para la boda, principalmente debido a los desacuerdos que ha mantenido a lo largo de los años con su hermana Silvia Pasquel. A través de diversas publicaciones en su cuenta de Instagram, Camila Valero, la media hermana de Michelle Salas, reveló los preparativos para la boda. También compartió una imagen de la cena de ensayo que tuvo lugar el viernes 13 de octubre. Al parecer, la mayoría de los invitados ya se encontraban en el lugar, lo que ocasionó que se filtrara la ubicación exacta de la ceremonia. La modelo optó por uno de los lugares más exclusivos y hermosos de Italia para unirse en matrimonio con su amado Danilo Díaz. Inicialmente, ella había expresado su deseo de casarse en España, pero con el tiempo sus preferencias evolucionaron y se dio cuenta de que el escenario ideal era Italia. Michelle Salas compartió el resultado final de su vestido, un diseño exclusivo de la marca Dolce Guevane. La modelo eligió su vestido estilo princesa, ya que siempre había soñado con casarse con ese estilo. También mencionó que lo más emocionante para ella sería compartir este hermoso día con sus mejores amigos y familiares. Además, confesó que lo que la ponía más nerviosa era caminar hacia el altar. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.